Hola, ¿cómo están? Yo soy Morolove y les doy la bienvenida a este canal perfumístico. Hoy les traigo un haul de perfumes económicos, así que si a ustedes les gusta este tipo de vídeos quédense viendo que comenzamos. ¿Cómo están? La verdad que estoy muy contenta de tener otro vídeo acá en el canal y como dije les voy a mostrar los perfumes que se sumaron a mi colección y son puntos económicos. Vamos a comenzar con los perfumes que me han enviado las marcas para que yo los pruebe y les muestro a ustedes a ver qué tal son y para que conozcan también los perfumes. Bueno, vamos a comenzar con Infinity. Ustedes saben que Infinity yo se los recomendé y se los recomiendo siempre. Ya les he mostrado muchas fragancias, he probado varias y la verdad que están muy bien logradas, además que las he comparado con los originales y debo decir que es una marca que inspira muy bien y son de buena calidad. Así que vamos a comenzar con esta marca que me envió tres fragancias para que yo pruebe. Y tenemos Black Opium Neon que no saben lo rico que es. Este se los súper recomiendo ahora que estamos en otoño, es un perfume súper cálido. Ahora se los voy a mostrar pero es exquisito, me encanta y la verdad que todos están increíbles. Después tenemos Creed Aventus, este perfume que yo lo tenía en la versión de LHN Leo y está súper bien logrado. Y este no se queda atrás, la verdad que está muy muy bien logrado, así que se los recomiendo. Y por otro lado me enviaron con el Play Femme, que yo tengo acá el original. Con la luz sale como más clarito el perfume, pero es rosa. Y yo veo en el vídeo que sale como blanco, pero es rosita, no sé si lo pueden ver, pero es un color hermoso. Es rosa. Voy a tratar de ponerles un acercamiento porque de verdad es un perfume divino y está muy bien logrado la versión de Infinity. Quedé sorprendida. Bueno, vamos a empezar con Black Opium Neon, que es una fragancia que yo había probado y quedé enamorada. Y acá tenemos, creo que ahora cambiaron las botellas, creo que son distintas las botellas, como más del estilo de las de Joe Malone. Creo que son así ahora y me encantan. No saben qué rico, es el ADN del Black Opium, pero más frutal. Eso me encantó porque yo soy amante de lo frutal y lo gourmand. Así que no saben qué rico y lo bien logrado que está. Si les gusta el Black Opium, pero con un toque más frutal, esta es una muy buena opción porque es mucho más económica y si conocieron el Black Opium Neon, esta es una muy buena inspiración. Seguimos con el otro que es el Creed Adventus. Y Mauro, le encanta este perfume. El de Leo se lo terminó ya hace mil años y ahora tiene este que lo ha utilizado, pero yo lo tengo para... se lo tenía que mostrar a ustedes. Qué rico que es. Este perfume es súper elegante, está muy muy bien logrado. Me encanta. Este perfume es ideal para utilizar de tarde noche, para ocasiones especiales, para hacer algún regalo. Van a quedar muy bien si conocen alguna persona que les guste este perfume. La verdad que esta es una muy buena opción. Está súper bien logrado. Y en la cajita de descripción les voy a estar dejando la página de Infinity Córdoba para que ustedes pasen y vean todas las fragancias que tienen, tanto femeninas como masculinas. Bueno, y acá tenemos el Play Femme. Este perfume está discontinuado, pero ahora lo tenemos en esta versión de Infinity. Qué bien que está. Es un poquitín más suave porque el original es como más dulce, más fuerte, más potente en la salida. Pero este está muy muy bien logrado. Qué rico es volver a sentir este perfume que yo no lo he sentido hace muchos años, porque lo tengo vacío, pero pueden ver que sale el perfume. Tengo el ventilador y ya veo que se me viene a los ojos. No, es increíble lo bien logrado que está el de Infinity. Así que si les gusta el Play, esta es una muy buena opción y es mucho más económico. Así que bueno, nada. Tenemos estos de Infinity que están súper bien y me encantan. Estoy contenta porque son todas fragancias ideales para esta época. Igual yo utilizo de todo un poco. En otoño e invierno suelo utilizar fresquitos. Yo no... como que no hago mucho caso a las estaciones. Me pongo lo que quiero en el momento. Bueno, ahora seguimos con una marca que es una cosa de locos porque sinceramente quedé con la boca abierta. Les voy a dejar la página que se llama Adictivo Parfum. Se llama la página Adictivo Parfum. Y me enviaron dos perfumes. Uno masculino y uno femenino para que pruebe Mauro y para que yo pruebe. Obviamente quedé loca. Bueno, les muestro. Se presentan así. En estos cilindros que son de cartón. Las tapas son de plástico y tienen la etiqueta del perfume que imitan. Que están inspirados. Este es el Hugo Boss Orange. El masculino. Y vienen en estas botellas que a mí me trae recuerdos a mis perfumes. A mi línea de perfumes que yo tenía que eran así las botellitas. Y también son las de Wanama. Así las botellas. Pueden ver que Mauro le está dando con Tutti. Es hermoso este perfume. Yo tenía el original femenino y lo amo. Y lo tengo en una versión inspiración de By Paris que amo ese perfume. Y el masculino no saben qué lindo que es. Ellos también tienen el femenino. No saben qué rico. Es la versión femenina. Este es muy del estilo al femenino. Pero con un toque más... Tiene algo más masculino. Que lo van a sentir. Pero me hace recordar. Es como que ambos son muy del estilo. Es como... La verdad que me encanta. Pero está bien logrado. Conozco el original y es increíble lo bien logrado que está. Lo bueno es que no tienen esa salida alcoholosa. Y vienen de 120 mililitros. Esta es la botella grande. No saben... No, no. Son increíbles. Tienen esta botella de 120 mililitros. Y tienen también en la presentación de 60 mililitros. Así que tienen dos opciones. Yo les dejo la página para que ustedes chusmen todas las fragancias que ellos tienen. Les cuento que hasta tienen el Meow de Katy Perry. Que yo ahí ya lo tengo en la mira ese perfume. No, no. Estoy súper contenta. Y tiene una proyección aproximadamente de una hora y media. Estela moderada. Y una fijación en piel. No, no, no se van a... No se imaginan. Ocho horas. Este perfume. Ocho horas. Y no sé si más también. Mauro, yo la otra vez se lo había puesto cuando se fue a trabajar temprano a la mañana. A las 10 de la mañana. Y cuando vino, que habrá vuelto como a las 3 de la tarde, se le sentía el perfume como si recién se lo hubiera puesto. Así que llegó como a la noche con la fragancia puesta que proyectaba. No saben lo que yo les dije. Les escribí y les contaba que era increíble cómo proyectaba y cómo duraba este perfume. Así que se los recomiendo. Este masculino no saben. Es una bomba. Así que bueno. Este es un descubrimiento. Yo no conocía esta marca. Y nada. Me gusta esta presentación porque aparte se conservan mejor los perfumes. Ya que tienen cartón. Y bueno. Está muy bueno para conservar bien el perfume. Y por otro lado. Me enviaron a mí este perfume que quiero... Voy a tratar de ponérselos en la fotito al perfume al cual imita. Que acá vemos que dice Eau de Toilette. El hair que es verdecita la etiqueta. Es un verdecito agua. La etiqueta. Yo el original lo conozco. Y de la línea de estos perfumes yo tengo los dos. El Eau de Parfum y el Eau de Toilette. Y este, el Blossom. Pero este yo lo había probado. Si bien me gusta la salida. No me gusta cómo me queda a mí en el secado. Es como que de la línea este es el que a mí no me queda muy bien. Pero es súper lindo. Es una fragancia floral. Que tiene en el secado como un poquitín amaderado. Por lo menos a mí me seca un poquito amaderado. Pero es súper lindo. Tiene una proyección aproximadamente de un poquito más de una hora y media. Por lo menos a mí me proyecta más de una hora y media. Con una estela moderada. Y una fijación en piel de 8 horas. Un poquito más de 8 horas. Es increíble. Lo he utilizado. Pueden ver que lo utilicé. Pero me tengo que aplicar poquito. Porque es un perfume que me puede llegar a agobiar. Si me pongo mucho es como muy muy intenso. Y en sí la fragancia me gusta la salida. El secado un poquito a mí no me gustan las maderas. Y me seca un poquitín floral amaderado. Está muy muy bien logrado. De verdad. Se los súper recomiendo. Si buscan este perfume. Que no lo he visto en otras inspiraciones. Bueno. Esta marca que les dejo en la cajita de descripción. Adictivo Parfum. Lo tiene. Y tienen muchos muchos títulos. Y como dije. Son fragancias de 120 mililitros. Que son estos tamaños. Y tienen las de 60 mililitros. Y ahora seguimos con otra marca. Que también me envió su fragancia. Para que la pruebe. Estoy fascinada. Ya se las he mostrado en el canal. Se trata de esencias black and white. Y me enviaron la inspiración del perfume. Nicho Baccarat Rouge 540. Esta marca también se dedica a hacer inspiraciones de perfumes de diseñador. Son muy buenas. La verdad que estoy fascinada. Está muy bien logrado. Tiene una salida intensa. Que les va a recordar un poquito al hair. Como les dije en otro video. Pero ya cuando va secando. Se hace un dulce un poquito más unisex. Amaderado. Y se parece al perfume Cloud. De Ariana Grande. Junto con. Para que tengan una idea. El de Benetton. Together. Unite Dreams Together. Esa fragancia. Que también tiene un aire a este perfume. Pero este. La verdad que es increíble. Lo bien logrado que está. Es hermoso. Y es una fragancia. Que es elegante. Es ideal para usar en ocasiones especiales. Para tarde noche. Se puede utilizar de día. Para ir a trabajar. Es un perfume con mucha, mucha personalidad. Es increíble. Es un perfume sofisticado. Me encanta. Es una fragancia divina. Que se las recomiendo. Si les gustan los perfumes potentes. Es dulce. Con un poquito amaderado. O unisex. Esta fragancia va muy bien. Me encantó. Y les voy a dejar en la cajita de descripción. La página de Black and White. Para que ustedes vayan y vean. Todas las fragancias que tienen. También tienen muchas, muchas. Inspiraciones de perfumes. Como de Tom Ford. Y muchas más. Que también perfumes discontinuados. Es increíble. Y este perfume. Tiene una proyección. Aproximadamente de dos horas. Una estela moderada. Amplia. Y una fijación en piel. De más de ocho horas. Amo esta fragancia. Me encantó. Me encantó. Así que. Se las super recomiendo. Y bueno. Estoy fascinada. Porque la verdad que. Tenía muchas ganas de tener. Ese perfume. Y ahora lo tengo. Bueno. Ahora vamos a seguir. Con compras que yo hice. Que también se las mostré. Pero bueno. Se las vuelvo a mostrar. Los perfumitos. En versiones. Así de. Travel size. Son los de. Closer. De Portside. Que les hice un video. De la marca. Se los voy a estar dejando. Por acá arriba. Las tarjetitas. Por si no lo vieron. Y tenemos. El. Closer. Especial edición. Que es el rosadito. Pero acá va a salir blanca. La caja. Pero es. Es la cajita rosada. Es una fragancia floral. Muy linda. Y es un perfume. Que si te gusta un floral herbal. Este perfume. Es así. Tiene maderas. Es digamos un floral. Amaderado. Pero yo lo siento un floral herbal. ¿Sí? En el video. Ahí les hago la reseña de ambas fragancias. Así que pueden pasar a verlo. Y es muy lindo. ¿Sí? Pero. No es de mi estilo. No es de una fragancia fea. Pero a mí. No me queda muy bien. Es como que no es de mi estilo. Es floral. Pero bueno. Es fresquito. Para usar de día. De tarde. Para uso diario. Es una fragancia que va muy bien. Y más como para verano o primavera. Pero bueno. Ahora que llegó el otoño. Después viene el invierno. Estas fragancias se pueden usar para el día. Para usar de día. De tarde. Para uso diario. Van muy bien. Así que estas. Se las recomiendo. Y las compré en la página de Porzay. Estaban en 1890. Por ahí cada una. Y bueno. Compré las dos. Tenemos la Closer Forever. Que es mi favorita. Que es la de frutos rojos. Muy muy linda. Este es un perfume divino. Ideal para el otoño. Porque a mí lo dulce. Es como que el otoño. Y el invierno va bien con lo dulce. Porque en verano. O en primavera. Es como que nos empalaga. O nos. Es demasiado. Pero este. Esta fragancia es divina. Si te gustan los frutos rojos. Este perfume te va a encantar. Y es divino. Me encanta. Así que bueno. Estas. Estas dos fragancias. Fueron las compras que hice. En la página de Porzay. Porque la verdad que. Quería probar el rosita. Y bueno. Tener el Forever. Ahora seguimos con. Mi Chanel. De mi Chanel. Ya se viene la reseña. De este perfume. En estos días. Se trata de. Mítica. Que es el 282. Y es la. Inspiración del perfume. De Paco Rabanne. Olimpea Solar. Les cuento que. Ese perfume. Yo lo probé. Quedé enamorada. Me encantó. El original. A mí. Me duró alrededor de. Unas cinco horas. Por ahí. No me duró mucho. Porque es una fragancia. Fresquita. Pero no. Sentí que a mí. No me duró tanto. Por lo menos las dos veces que fui a probarla. Y me aplicaron dos sprays en el brazo. Y no me duró tanto. Y este perfume de mi Chanel. Está muy muy bien logrado. Me encanta. Es. Es más como para verano. Primavera. Pero yo. Estos perfumes para uso diario. Me encanta. Es dulce. Fresquito. Huele a verano. Es así. Huele a verano. Es muy lindo. Dulce. Pero divino. Y es diferente. A todos los Olympia. No tiene esa nota de sal. Que tienen todos los perfumes. La verdad que yo. No le siento. Y lo que siento acá. Es un dulce. Muy suave. Muy lindo. Me encantó. Así que bueno. Pronto se los voy a estar reseñando. Pero bueno. Esta fragancia. Me encantó. Y les dejo la página. De mi amiga. Delta Brew. Melisa. Que ya vende. Millanel. Es de la zona de once. Y va a estar su página. En la cajita de descripción. Así que bueno. Esta es otra de las compritas que hice. Y ya para ir finalizando. Las últimas compras que hice. Fueron estos dos perfumes. Que en realidad son desodorantes. De natura. Compré un repuesto para Mauro. Que es. Que le encanta este perfume. Y es el Humor Paz. Ya le queda poco al de él. Y le compré este repuesto. Así que este. Es el de Mauro. Y yo me compré el Humor. Meo propio. Que es el rojo. Que me encanta. Y nunca lo compré. Lo conocía. Por muestras. Y jamás me compré. Ni siquiera la botella. Entonces bueno. Dije. Lo tengo que tener. Y me encantó. Me había olvidado que era tan tan rico. Me había olvidado de ese aroma. Que es exquisito. Es bien fresco. Me encanta. Me pone de buen humor. Este perfume. Es exquisito. Ahora entiendo por qué es un clásico de natura. Y creo que este perfume. Espero que siempre esté en natura. Porque es divino. Me encanta. Se lo súper recomiendo. Es bien frutal. Fresco. Para usar a diario. De día. De tarde. Es una fragancia exquisita. Para cuando te terminas de bañar. Va muy bien. Yo lo utilizo mucho. Y lo único. Como es un desodorante. No esperen que dure tanto. A mí me dura alrededor. Unas cuatro horas. Más o menos. Después lo vuelvo a reaplicar. Pero la verdad que me encanta. Es súper lindo. Así que se los súper recomiendo. Y bueno. Nada. Esas fueron mis compritas. Y los perfumes que adquirí. En estos días. Y hasta acá llegamos con este video. Espero que les haya gustado. Si es así. Regálenme su like. Y déjenme dicho en los comentarios. Si ustedes probaron algunas de estas fragancias. Si conocían la marca Adictivo Parfums. Quiero saber todo en los comentarios. Y si son nuevos. Y les gusta el contenido. Los invito a que se suscriban. Haciendo clic en el botoncito que dice. Suscribirse. Que es gratis. Y que activen la campanita. Así YouTube les avisa cuando subo un nuevo video. También les voy a estar dejando el link. De mi canal de vlogs. Que se llama Morolove Vlogs. Y va a estar en la cajita de descripción. Y recuerden que tengo TikTok. Ahí estoy subiendo tips de perfumes. Así que si me quieren seguir. Va a estar todo en la cajita de descripción. Muchísimas gracias. Por estar siempre del otro lado. Nos vemos. En el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!